Bienvenida mis amores a un capítulo más del show de Río y hoy vamos a hacerlo un poco diferente porque mi invitada chocó su Mercedes Benz del año mi amor y no puede llegarse hasta acá tengo que ser yo el Uber, yo tengo que ir a recoger la su taza que hay cora, las 53 minutos tú sabes lo que es que yo me tenga que meter eso por traer un invitado un domingo, no mi amor si la estrella soy yo pero vamos, acompáñenme debo de decirles que mi invitada del día de hoy salió junto conmigo en la cuarentena esta invitada del día de hoy tiene un ojo extraviado y me vas a matar mi amor ay yo te amo, I love you pues nada mis amores aquí estamos y llegamos a recoger a madre dale niña por tu life no esperaste hoy te diste en el pie mis amores diviértete con Madeline que en inglés sería enjoy with mother en inglés y todo entonces tuve que cambiar el programa entero porque yo tuve que venir a buscarla a ella yo no tengo cuenta chocaste el carro, supe que chocaste el carro me choqué yo como fue eso con un buzón con un buzón no, no, no fue con un buzón no, no, no fue con un buzón por donde salgo porque ya tu más o menos sabes como trata el programa, ok bueno, habla para allá vamos a ir ahora, ya que estamos por aquí por tu área vamos a ir a... donde tu compras donde tu compras donde yo compro en el K-Food K-Food y que nos vas a hacer de desayuno hoy de jepi mira te voy a hacer un revuelto de huevo huevaldo el huevaldo no puede faltar en el desayuno y más cuando somos personas fitness o sea en Publix en Publix en Publix o en Walmart no te creas que yo compro el Poli el Poli es muy caro no, pero no importa donde estés para no estar yendo a varios lugares ve pa miércoles ¿qué le pasó? no, la cartera no importa tu ni vas a manejar ni tampoco tienes que pagar nada no... no esto se pregunta ¿entonces vamos a Publix eh? no... no vamos a Publix jajaja ay madre madre te voy a decir algo porque nosotros nos conocemos hace años hace como cinco años ya que yo llegué Has tenido una transformación enorme Enorme, enorme, enorme De verdad que yo Guau, estás así de seca Disseca, bonita Fíjate que tú has trabido del ojo Ni se te ve No se nota increíblemente Ese ojo como ha cogido una dirección Está ahí enfocado ¿Cuánto te operaste? Hace un año Diciembre del año que te has pasado ¿Y qué fue lo que te hiciste? ¿Como una lipo? A ver, yo la cirugía ¿Tú no hiciste transfer? No, ese es mi culito de fábrica Fue lo único que me quedo en su lugar Después de todo ese paritorio Divino, divino Lo que estaba, imagínate, no se veía Porque tenía más culo para la pelo La cirugía fue en dos partes Yo primero me hice un tummy tuck Que es lo que te pica Que te jalan los peos Con lipo de espalda Y me quité todas las papadas ¿Y el tomas? No, no Es más molesto La faja de esa cirugía Me voy a poner que yo Las niñas que vean este programa Que quieran hacérselo Les recomiendo que cumplan al pie de la letra La faja de la papada Porque yo por quitarme el antetiempo Este ladito aquí no me pego bien Ya lo saben Y entonces en mayo Todo eso fue en diciembre Yo recién le acababa de quitar el pecho a la niña Y tal Y no pude hacer malos años Y entonces en mayo El siguiente año Me hicieron eso Y te gustaron Yo te los vi Yo te los vi Te quedaron bonitas ¿Qué? ¿Tres años? No Tanto que alguien no puede poner eso Yo no sé que es lo que nos pasa a nosotros a las mujeres Que es porque nos hacemos las fetas ¿Quiere que enseñe? ¿Dónde quiere que no se? Mira Mira que linda Mira ¿Y tu marido no te dice nada por eso? No Porque Tú sabes Hay ciertas personas Sí, claro Ah, claro ¿Cómo se la enseña a tus amigas? A tus amigas Ustedes son mis amigas Sí, amigas Sí, claro Madre Y entonces ¿Te sientes contenta y feliz contigo misma? Que es lo más importante Me siento renovada Me siento otra persona Completamente diferente Río Sinceramente Lo que tú conoces Desgraciadamente Bueno Antes vivíamos más cerca Nos veíamos mucho más Eh Pero Obviamente Estoy Feliz Y tu marido ¿Cómo lo vio? ¿Cómo él creía necesario Que tú hicieras eso? A ver Él nunca Tú sabes Siempre está el ser mejor Ya Porque hay niños Que puede pasar algo Algo No sabes Pero Él sí quería Que tú lo hicieras Él Él No es que quería Pero me apoyaba Ya Ok Y tú lo quieres Si no lo quieres hacer Igual No importa Pero si tú te lo quieres hacer Yo te apoyo Tú sabes que él Siempre me apoya En todas las cosas Y cuando ¿Cuánto salieron las gafas? Eh En 95 pesos ¿En 95 dólares? Ay madre Pero no es tan cara No, pero ¿De dónde es? De Shane De Shane Está muy bonito Y la cantera Dior Esto es una de metidita Oye, pero esto es espectacular Es de metidita Me la mandó Oye, ching, ching Y ching, ching, ching Y ching, ching Y ching, ching Y la chancleta Y la chancleta Sambla de ching Ay Dios mío Se me ve la chino Oye, se me ve la chucha Y la chancleta Ten cuidado Porque ahí Si se marca la chucha Y yo subí la pata Y todo así Bueno, tú lo cortas Sí, ahí yo te acerco Porque no va a salir la chucha Y la sandalia La sandalia También son de metidita ¿Tiene blumen puesto? Una fajita No, tú te ching No, tú te ching No, tú te ching Todo lo que chino Chino O ching, ching Oye, buena Mi amor, pero lo que importa No es la marca Sino la clase Sino la que tú lleves Sino la que tú lleves Sino la que tú lleves Wow Yo siempre he pensado eso también Yo me lo he dicho a mi cara No, mi dinero me lo gasto un viaje Sí, chica Te veo que ahora Últimamente Viaje, viaje, viaje Te gusta Me encanta Me gusta la madre que veo Cuando estás viajando Mira Te digo sinceramente La Esa De conocer lugares nuevos Conocer comida nueva Conocer Conocer Te lo digo Que vale más Que cualquier cosa Yo sinceramente te lo digo A mí me huele pagar una cartera cara Prefiero irme a viaje La maternidad No sé Tú tuviste tu primer bebé en Cuba Ay, la maternidad Tu primer bebé lo tuviste en Cuba En Cuba Ya la segunda lo tuviste aquí Con 21 añitos Dame Dame una comparación De la primera vez A tu segunda vez Mi primer niño yo lo tuve en Cuba Súper jovencita Inexperta Y tuve mucho apoyo De mi mamá Porque tú sabes Tenía a mi mamá cerquita Tú sabes que en Cuba Bueno, tenía a mi mamá Tenía a mi papá Estaba la mamá de mi esposo Tenía muchos ojos En la familia involucrada En la crianza del niño Y a pesar de que fue muy duro En el sentido De que el embarazo fue complicado Yo era un pequito flaco así Y después que tuve el niño Mi cuerpo se transformó completamente Porque tuve mucho tiempo En el embarazo de reposo Y eso me... Bueno, trauma Que vivimos las mujeres Pero bueno Exacto Después que el niño nació Todo bien Todo, tú sabes Con la familia y tal Con las carencias Que tú sabes que hay en Cuba Yo no tenía lavadora Yo perdí todos los pellejitos estos De los nudillos de las manos De lavar culero a mano En cuatro patas Hasta que ya el niño El niño tenía casi el añito Cuando pude tener mi primer lavadora Que te acuerdas Que eran de esas Que eran semi-automáticas Que era... En un lado Lavar En un lado Y entonces tenía que subir Yo vivía abajo Mi mamá vivía arriba Y yo tenía que ir a tercer piso A atender los baños ¿En qué lo trabajabas en Cuba? Yo arreglaba uñas Y estudiaba en la universidad Ay, qué bella ¿Y tu marido? Mi esposo Él era administrador De una unidad gastronómica El resto Él sabe De zompilla las amas Allá en Cuba Todo el mundo es así Claro Y así como de como coño Sobrevive Digo, un niño chiquito El embarazo de la niña Fue muy duro Porque tuve un muy mal embarazo Vómito Malestar La niña a mi casa Lo mata Y entonces Después que tuve la niña Que era así Y yo todo el embarazo Fue eso Fue bueno Cuando yo salí embarazada La niña Estaba trabajando en cama Si no te podrás imaginar La patrita Vomitaba en todos los dryways De todas las casas Ay, Dios, güey Si a esa gente tiene cámara Me van a sacar a mí Por división Por división Por división Ya llegó un punto Que lo tuve que dejar Porque por un accidente Que los mareos Que no son vómitos Me decían que a ti Y para que para que yo Tuve que dejar que trabajar ¿Tú sientes que en algún momento tus dos hijos pudieron como interrumpir algo en tu relación? ¿Sí? ¿Cómo que frenaron algo en tu relación? No tanto los niños como uno. Yo, como yo quedé después del embarazo de la niña, a pesar de que yo me sentía muy bien, que mi esposo nunca jamás en la vida me demostró a mí como que yo estaba fea, que yo estaba burla, jamás. Tanto en la intimidad como en la vida. Tú sabes, ya después que uno lleva tantos años, que nosotros realmente nos llevamos muy bien, hay cosas más allá que la atracción física, aunque es muy importante. Pero no es imprescindible. Claro. Llegaron un momento que yo no quería ni tener relación, por mí. Como yo lo veía, no tengo el pelo en mi casa. ¿Cuántos años llevas con tu marido? Este año cumplimos 12 años. 12. Y tienen sexo como la primera vez. Y ahora mando. Sí, no, claro. Ahora anda ruino. Dime que mami se puso buena. Claro, ahora la quiero aprovechar al máximo. En estos momentos, mi niña gorda con nosotros. Pero nosotros buscamos chance. Y nos vamos a ver en cuando sobre todo en la sien. Ahora no tengo partidos. Así es la vida de esto, trata el programa de conversar, darnos a conocer a ambos, tanto yo como tú, porque siempre llega alguien nuevo que se suma al canal. Y bueno, nos conoce. ¿Volverías a Cuba? ¿De qué? ¿De qué? ¿Volverías a visitar Cuba? No sé, a ir a visitar a tu familia. Yo he ido a Cuba. Sí, yo sé, pero que si volverías a ir nuevamente. Claro. Yo tengo a mi abuela ya, tengo a mi papá. Y eso no es negociado. ¿Crees en la relación buena, por así decir, con las suegras? ¿Crees en las suegras? Esa es una pregunta difícil. ¿Crees que puede existir una relación sana, bonita? Hay quien sí la tiene. Digamos transparente. Tú no. No, a ver. Mira, ¿qué es lo que pasa? Mi esposo es el único hijo de su mamá. ¿Entiendes? Entonces mi suegra es una persona extremadamente sobreprotectora y muy, tú sabes, posesiva. Ella, tú sabes, como suegra, ella lo sabe que no ha sido la mejor. ¡Oh, Dios mío! Pero tampoco ha sido la peor. Pero como mamá y como abuela, eso no tiene comparación. Yo me considero que tengo buena relación con mi suegra. A veces no la soporto. Lo digo de verdad. No, pero a veces no la soportan en los propietarios. Claro, a veces no la soporto por estupideces de ella misma que a mí ni me, ni me, ni me estorban. Pero es que quizás la quiero tanto que entonces no la quiero ver con esa bobería. La mía se pone celosa, entonces te mando un besito. Mi mamá no se pone celosa, mi mamá es que simplemente le tira a él para salvarme a mí. ¡Ay! Lo siento. Tenía que pasar. ¡Ay, Dios! No se sintió, bueno. Y esos son los peores. ¡Ay, Dios mío! No, 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 no tienes pecho. ¡Huele a vino! El proceso de las redes sociales, madre, como es que sí, ante los ojos de tu esposo, te apoyó siempre. ¡No! Al principio nadie me apoyó, nadie, nadie. Al principio... Deja esa hoguería, tienes un vicio, haces videos, no pierdes tanto tiempo, junto a estudiar inglés, que no sé qué. Y aquello, bueno, una guerra a acampar. Y todas las personas a mi alrededor, todo el mundo me dan por loca, por ridícula, por... Es increíble como las personas que te conocen son las que menos te apoyan. Eso es verídico. Eso es verídico. Qué bueno que alguien más lo dice. Pero qué bueno que uno no se dio por vencido y siguió para adelante, mi amor. Y los ojos de la vida. Sí. Estamos aquí grabando mi programa del domingo con mi querida invitada Madeline, pero tuve que parar por aquí porque vengo a recoger mi adorno floral en Serrano Service. ¿Por qué él me dice Madeline? ¿Tú no puedes explicarlo? No sé, él le da por eso. Es así, la vida es sin número de situaciones inexplicables. Gracias, amor mío. No sé igual, ¿verdad? Me voy a seguir la grabación mía. Ay, ¿eso es para mí? ¿Eso es para el regalo del invitado? No. Yo me paso las 24 horas del día tratando de que mi hija sobreviva. Oh, ya. De que no, de que ella no, 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 que ella no se haga daño a ella. Tener un hijo es meterte la vida entera tratando de que sobreviva. En diferentes etapas de la vida, pero es la labor de madre. Luchar para que no le paseamos. Ya te digo, la maternidad es muy bonita, pero la gente la monetiza mucho. La maternidad es dura. Muy, muy dura. Es un cambio de la constitución. Es un cambio de la constitución. Es un cambio de la constitución. Es un masadista, es un cambio de la constitución. Y tú explícate, y estás así, cuando tú llegues ahí, el tipo que te entrevista te va a decir, Mira, yo lo único que sé decir es Happy Meal, Chicken Nugget, Six Pieces, y mocha frota. A eso también. Size, what size? Small, large, or medium. A station 30. ¿Cómo es? Pero es que a ti no te van a decir eso en la ciudadanía americana, madre. Yo hablo inglés y lo voy a probar. ¿Tú estás? Small, medium, large. Mira, yo tengo pronosticado, por supuesto, estudiar, porque uno de mis sueños más grandes es ese. Hacerme ciudadano americano. Yo amo tanto a este país, que yo quisiera que me borraran la nacionalidad, la mía. Yo no sé tú, pero yo nací aquí. Yo lo que no hablo inglés, porque nací en Aérea Hoppy. Yo no sé por qué motivo yo te digo Madelaine, pero yo te digo... De toda la vida. De toda la vida. De toda la vida. Yo te he dicho a ti Madelaine. Mira, dinlo en el video, no, a veces que haya algún sponsor que quiera... Sponsor for me, Little English. ¿Qué vamos a comprar? Espérate, la de eso debe ser por aquí. Los corazones. Míralos aquí. Ah, pero ya ya los voy a comprar hechos ya. Me dijo, claro. ¿Tú crees que tú pensaste que me voy a poner horneas de croissant? ¿Compro cuatro más poquitos? Tú eres trago. Tú tienes cara de comerlo. No sé nada. De todas maneras, lo voy a pagar tú. Vamos. Vamos a buscar los huevaldos. Huevos allá en la casa. ¿Cebolla tienes? Sí, of course. Esto es como un almuerzo. Ya, ¿para la hora qué es? Ay, aquí no hay de los exucitos que venden varios tipos de color. Míralos allá. De Laine, dale. Míralos allá. Espérate, a lo mejor una bolsa porque eso es así lo más útil. Ella anda medio extraviada. De Camagüey, Camagüey. ¿Tú eres de la pueblita? ¿De qué? ¿De la pueblita de Camagüey? De la pueblita. ¿Si las entro tienes? No, dale, coge. ¿Tú dejas para mí? No, pero claro que te voy a dejar a ti. A mí me gusta la cosa. Si eres tú la que lo estás haciendo, yo no. ¡Nada! Dice que no extraña nada de Camagüey. Ni las pizzas. Nada. La casa de la truva. Y la universidad. ¿Qué más me ha dado todo? Yo. Que por supuesto vamos a ver en cuánto me sale el desayuno con Madeline hoy. Ustedes saben que siempre enseño los recibos. Y esa alcanza para nosotros tres. Sí, yo sí. Es poquito. Tú no me dices que tú no tomas leche. Es un poquillo. Es un poquillo, claro. De hecho, la leche que compras aquella mi vida. Pero cómprala. La de... ¿Cómo se hace un poco? Cómprala la que tú usas. Porque esto se llama menos calorías. Ya, se llama albalife. ¿Has hecho el amor en público? Jamás. Jamás. ¿Eres de cama o de baño o de piscina o de qué? ¿Dónde te gusta hacer el amor? Se me calienta la perilla. ¿Entonces lo has hecho en público? No. ¿Al aire libre? Ah, sí. ¿Eso es en público? Al aire libre, sí, pero... ¿En lugares públicos? Por ejemplo, en Walmart. ¿Lo has hecho? ¿Te has calentado en Walmart y te la has clavado en Walmart? ¿No te has clavado en Walmart? ¿Eres idealista, ilusionista? Coge para allá. Mira los que soy. ¿Eh? ¿Te gusta innovar en el sexo? Sí. ¿Hacer cosas nuevas? Mamás p***a. Sí, claro. Sí. Y después que me dice los labios, ¡wow! Te encanta cómo queda. Váyase los labios. Pregúntale a mi esposo que le encantó. Se ve bonito. Mamá, que te da carnos y demás, nunca le he rayado la dada con los dientes. Ah, porque tú le rayabas la cabeza. Claro, si yo tenés unos dientones de tamaño. ¿Por qué tú crees que me hice? ¿Qué? A mí me da risa cuando yo te veo, porque yo te veo carita como de conejita. No, no, no. ¿Tú sabes? No. Este cingado siempre ha sido de mí. Te lo juro. Que lo que le estaba diciendo, que yo soy loca, pero no es loca con cordura. ¿Qué es lo más loco que has hecho por amor? Ah, mijo. Una vez ahí en Cuba. Mira para la cámara. Mi esposo y yo discutimos. Esto fue al principio de la relación. Al principito, porque él leyó el principito. Sí, es el que he leído en mi vida. Estábamos al principio de la relación. Y vuelve a decir al principito. Chico, déjame. Y discutimos. Y yo le dije que estábamos en mi casa y yo le dije que si fuera para su casa. Es la única vez así que, tú sabes. Y como a las 3 de la mañana, de papel acero, fui a buscarlo en la casa de él. En los 12 años nunca has sentido que él te ha traicionado. Si lo ha hecho, lo ha hecho muy bien. Porque yo vuelvo tranquila. Bueno, entonces vámonos. Vamos a comprar cosas por gusto. ¿Qué es tu clima? Sí. Sí, sí, sí. Ah, pues para no comprarlo por gusto. La hipocresía y que me digan mentiras. Eso para mí es... Eso más para las relaciones, la familia, todo. Y lo que más amo a una persona es que sea natural y auténtico. O que sea ella. Que no tenga que estar pidiendo delante de la gente, ni delante de su pareja, ni delante de nadie. Que sea... Really. Yo, ¿verdad? ¿Cuál es tu influencer favorito? O figura pública o creador de contenido. ¿Cuál es el favorito? Alguien que tú lo buscas para ver. Mira, realmente yo soy mala seguidora. Yo igual. Porque como no tengo mucho tiempo, yo creo contenido y lo subo. No soy de consumir muchas redes, ¿tú sabes? ¿Qué más falta? De hecho, si se podrán dar cuenta en tu propia página, que te conozco hace un montón de años, que te quiero con la vida, y realmente no tengo mucha interacción. Sí, yo soy igual que tú. No, yo soy igual que tú. Yo por ahí no te digo, porque yo soy idéntico a ti. Mira, a Liz Sánchez me encanta. Mira, lo que hace Jeffy a mí me encanta. Sí, claro. Heidi, yo amo a Heidi con sus recetas de cocina y sus decoraciones. Ella va a estar en el programa pronto. ¿Quién no soportas de las redes sociales? ¿A quién tú no soportas? Miremos la cámara. La misma que tú. ¿A quién tienes bloqueado? La misma que tú. Cuidado que choca. De hecho, tú sabes, yo... ¿Cuántas le costó el de esa guía? Yo, sinceramente, recibo poco hate, pero cuando recibo hate, yo no lo bloqueo. Yo, sinceramente, lo dejo ahí. Sí, es un comentario más. Él lo solo se recorre. Es un comentario más. Que así sea bueno, sea malo. Es un comentario. Todo funciona por algoritmo. Le da movimiento a mi página y me da dinero. Sí, claro. Yo no sé qué tienen esta gente. Yo creo que siempre los desayunos son de 30 y pico de dólares. Siempre. Porque mira, 28, 48. Coge aquí. Oye, ganta poco. ¿Cómo es esto? Fueron unos 29 dólares con 84 centavos. Vienes ganando, mi amor. 29, 84. El desayuno más barato que me ha salido hasta ahora. Ya nos vamos para el carro para regresar para que ella me haga mi desayuno. Porque tengo un hambre que me estoy muriendo, Madeline. Comporta hasta el río. Que estamos en woman. Tengo tremendo hungry. No entiendes que ya tengo descenso. Me desmayo. Me caigo. Me caigo, Madeline. Tío, tú lo pagaste todo. Pero, oh, por mi vida. No, tú sabes que no. No me dedico a esto. Te llevas el bacon si pasa algo. Te juro que no, que lo pasé. Mija, pero no cogimos más gochita. Ay, madre, no, que después me pones en evidencia. Mira, lo primero que pasé fue esos bacon. Míralo ahí. Te voy a tirar un gargazo en el ojo que te voy a dejar ciego, viejo. Anda. Venga. ¿Sabes lo que es eso? La línea recta, orientarse para... No, no, apretó. No, no, no. Casi pierdo yo los dientes de mentirita con la parte de la antecar. Mi tota me la dejaron. ¿No lo has pensado cómo ha sentido una reconstrucción vaginal? No, sí. Mi tota está en nueva paquete. ¿No se sale? ¿No está volviendo? Está bonito. Yo fui tan burra que no supe ni parir. Madre, el pollo es feo. Sí, es feo. Es feo. Entonces, completamente de acuerdo contigo. Ay, mira, a ver, hay alguien que por fin dice eso. Es feo, ¿verdad? Sí. Y verdad que es hie, de verdad. Bueno, si no te lo hagas bien. Dice el nivel que es pectora. Es pectora. El pollo es pectora. Tú puedes lavarte muy bien el bollardo. Tú te lo puedes lavar. Pero tú te lavas el bollardo y automáticamente ese bollo empieza a pectorar. No, no, no. A ver, el de ellos, eso tiene un color característico. Va, qué culo. El culo tiene un color característico de él. La pinga no tiene tanta pesta como el chocho. No. Yo me lo vuelo y tú. Claro. Venga acá, madre. Yo necesito saber cómo está eso. Ay, coño, vuelve el pomo a leche para arriba de mi pie. Coge eso ahí antes que yo lo lanzo. Un ejemplo si yo te preguntara, ¿te gustaría hacer un trío? Ah, dime. No. No, nunca ha sido una opción para mí. Nunca ha sido, tú sabes, esa... ¿Y tienes algún fetiche? No, no entiendo. Bueno, fetiche que es... Ok, mira un ejemplo. A mí me, a mí me... Yo tengo un fetiche con un ejemplo de orinar el vestido de mecánico. Oye, eso sí me gusta. ¿Viste? Sí. ¿Tienes alguno específico? Eso sí me gusta. Fíjate que mi esposa como es así, corpulenta. Eh... Quisiera meterle un disfrazón de eso de ustedes. De policía. De policía. De policía. Ah, ya, ya. ¿Sabes? Eso es un fetiche. Eso es un fetiche. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Levanta como un tipo de fuego diferente. Sí, claro, porque te metes en el canal, un ejemplo, que él es el director de la empresa y tú eres la secretaria y tú te llamas, no sé, Estefanía. ¿Entiendes? Y entonces él se llama, no sé, Rafael. Y entonces tú le dices, ay, Rafael. No, él es Brandon. Él es Brandon, el director de la empresa. Tú me entiendes. Lo voy a tener en cuenta. No, le digo porque tengo amistad de que lo practican. No, pero mira, por eso nunca nos ha dado. Si tú te das cuenta más de que una amistad tuya, que tú aprecias mucho y quieres mucho, te está diciendo mentiras. Yo te digo sinceramente que yo me alejaría. ¿Sabes por qué? Porque soy una persona, perdón, bueno, a veces me sabía más. Entonces yo prefiero alejarme y que crea que yo me comí el tupe, pero para mi salud mental no me gustan las confrontaciones. Te digo igual que yo. ¿Entiendes? No me gustan los problemas. Me deprime y me tumban a tal manera que me paso días. ¿Entiendes? Para poder recuperarme. Pero mira, te voy a decir una cosa, y es verídica. Donde la ignorancia habla, la inteligencia cae. Yo prefiero mantenerme en mi esquina y tú sigues creyéndote que eres el párbaro. Sí, yo soy igual, yo soy igual. Me estoy muriendo de las risas. Sí, 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 yo soy igual. Y me alejo. Tengo que comer aquí algo de comer. No jodas. No, para meterme en la boca porque tengo hambre. Niños, ¿se quieren meterme en la boca? Cuando tengo alguna desavenencia con mi mejor amiga o con personas que estimo mucho, mucho, yo soy el mismo. ¿Sabes? Es mejor hablar las cosas que no quedarme con eso por dentro y que eso pueda afectar la amistad porque hay cosas y cosas. Pero también entiendes, hay personas que no soportan el hecho de que tú le digas, les ponga tu sentimiento y no pueden continuar incluso, como que les cuesta continuar la relación luego de que le fuiste sincero. Y yo me quedo como que, o sea... Reonel tiene ese problema diario. Like, mira, Reonel tiene ese problema diario. Reonel le dice a las personas las cosas. De una. De hambre tengo. Escucha. Él le dice así las cosas a las personas de una sola madre y la gente a veces no entiende que él no está queriéndote ser duro contigo, que él no está queriéndote minimizar, que él no te está queriéndote hacer sentir mal. Él es lo que está queriéndote decir, lo que él ve y así es el show de Río. Así vemos como él come y no hace nada. No, yo no hago nada. Vamos a hacer un guacamole de huevo. Voy poniendo el bacon si quieres. Pero por fin. Cocina ella o cocinas tú. En este casero, para que tiempo le doy. Yo no, en el casero aquí. El cicharrón de mierda ese. Pero tú en vez de esperar. Mira, Sid, el nombre de madre. ¿No habías preguntado por qué es su nombre? ¿Por qué te llamas si vienes de combate? Río, por favor. Dale, voy hablando. ¿Cómo se enciende esta bomba? Bueno, cuando yo subía los videos que yo subía en TikTok, los subía en Facebook. La gente me ponía más de sus locuras, más de sus locuras que no sé qué. Y le escribo yo a mí, miren, mira esto que me están poniendo. Porque él se llamaba, se llama a las locuras de mí. Río, déjame concentrarme. Pero estoy arreglado para que salga bien en la cámara. Tú tú te quietas. Ay, Dios mío, ¿cómo con él? Y él me dice, madre, sí, te tienes que poner un nombre. Y entonces, él, ahora no me acuerdo bien porque esto hace una bola de años. Me puso punta así mismo. Le dijo, como yo me voy a poner así, si tú te llamas la locura, le dije, ¿qué es eso? Y me dijo, bueno, no sé, ponte diviértete con madre. Y a mí me gustó y hasta el sol de hoy estuviese de compadre. Eso no lo va a ver, niña. Eso sí lo va a ver, yo te lo voy a mandar. Y sabe, y Rionel no es así, Rionel te saluda y te dice bendiciones, gracias, no sé qué qué. Te lo digo de verdad, no es una persona, han sido cinco y seis y siete personas. ¡Mierda! Esto no es una entrevista. Bueno, un programa. Ajá, un joven. Yo he ido a lugares más de que las personas se me han acercado, y no ha sido una. Se me han acercado unas, vienen otras, vienen otras, vienen otras. Que yo he dicho, pero señor, yo he estado comiendo. En esta comunidad me conocen. Entonces, llega el momento que yo como que, señor. Tú sabes lo que te quiero decir. Es bonito, es muy lindo que te reconozcan en la calle, es muy lindo compartir con ellos, porque gracias a ellos que uno está aquí. Pero a veces ellos digo, ño. Y tú sabes qué más me molesta. Yo prefiero, te lo juro, yo prefiero que tú vas y me saludes. Porque me molesta que después me escribas por privado. Y me digas, te vi, pero me morí de la pena y no pude saludarte. ¿Por qué? Eso a mí me pasa mucho. Pero a mí, eso sí me molesta. Ven. Salúdame si yo no soy. Salúdame si yo no soy nada. A veces si yo, cuando están, a veces se van. Lo digo de verdad. Yo no me escribo. A mí lo que me da. Tú sabes, no. Ay, no, ustedes van a ver esto. Pero de verdad, cuando va mucha gente arriba de mí, yo digo, callada, que no venga más nadie. Es así. Funciona así. A mí realmente me ha pasado un poco de eso. Pero me ha pasado un poco de eso. ¿Algún sueño por cumplir? Quisiera hacer un show. Quiero ser humorista. Este sueño, cuando empecé con las redes sociales, lo encabeteis con el tema de la maternidad. ¿Hacer un show? ¿Tu propio show? Sí, pero te digo, ser humorista. ¿Como teatro o como normal de...? Como cualquier cosa. Es ese, Kuki. Pero para allá es suave. Y para acá es aire. ¿Tú lo quieres muy caliente? No, no. Ahí, entonces está bien. Ahí está bien. No te hay un eso, por el momento. Un maker. Maker plus. ¿Cómo está limpio? No hay fever. No hay que ver. No hay que ver. No hay que ver. Ponga en el maker. Ni él sabe lo que dijo. Lo que dijo. Ay, yo estoy comiendo. Te estoy salvando para que el desayuno me lo pueda comer. Porque la próxima es Aidy. Ella está sufriendo. No, pero no me pongan en esa competencia. Llévate este para tu casa si quieres de verdad. Porque esto yo no me lo como. Déjame ponerle en el cielo. Póngala dentro de la cantera. ¿Cuál es la pena más grande que has pasado en tu vida? Tengo mucho momento porque no soy suave. Bueno, que te venga rápido a la mente. ¿Te has estado pagando en algún lugar público? No, me cagué de hecho. ¿Te cagaste? ¿Cuándo? En unos carnavales. En vallamos. En vallamos. Unas como las 3 y pico de la mañana. Y nos fuimos. Tú sabes que en Oriente se atira mucho a comprar la pizza. En un ano normal y hacerle que en el burco hay. Y yo me disparé de una señorita de esa. Y imagínate allá. Tienes que andar arriba con todo eso. Cuando faltaba, no sé, como 15 minutos para llegar a la casa. Me cago, me cago. Que se me erizaba. Llega de eso. Niño, y entrando. Me estaba quedando en casa de una de mis mejores amigas. De la etapa del Frey. Y hasta el último día ella está aquí. Y te erizaba. Y me erizaba. Y me erizaba. Y yo cuando se me acababa. Era ocurrido en que me acababa. Y me preguntaba que era nota, borrachera, mía. Y llegué a embolsar. Te embolsó. Te cagaste. No pudiste aguantar. Y aquí te ha pasado. En algún lugar. En mi casa. En tu casa. En mi casa. Cuando empecé a tomar las pastillas estas de grince, de eso, de limpieza de coros, me caen en medio. Ah, yo no le he hecho aún, pero dicen que es buena, ¿eh? Es buena. Sí, muy buena. Ah, no lo he hecho aún. Yo, por lo menos, los fines de semana, los fines de semana, después de que los fines de semana uno hace mucho disparate, el domingo por la noche yo me la tomo y el duro por la mañana he subido todo lo que me convierte en esa noche. Tú eres de las que bebes y cuando, por ejemplo, que tú cojas tu nota, al otro día te arrepientes, como que tú empiezas a acordarte y tú dices, ¿para qué yo hice eso? Ay, cómo bebé. Ay, yo dije estupideces, ¿qué más me siento? No, mira, no soy de decir estupideces. Yo normalmente me considero una persona bastante divertida en mi vida normal. Sí. Y bueno, nada, tú dices, ¿para qué tomé así? Como dije, bobería. Y bueno, me gusta bailar, me gusta joder. ¿Qué malo es eso, verdad? Porque al otro día, a mí me ha pasado. Al otro día yo digo, ay, pero mira que hablé de estupidez y mierda. Sí, yo digo así, porque yo sí le doy a la lengua, mi amor. Ten tiempo. Ay, por poquito. ¿Por poquito? No, mi hija, eso es para desbaratarlo. Es para desbaratarlo, papi. Es para desbaratarlo, no importa. Acabadita de empezar, igual con mi esposo, nos fuimos con una discoteca allá en Camagüey. La gente de Camagüey va a saber cuál es el copa, el copacabado. Copa herido. Y nos quedó para copa. Y yo cogí una borrachera con tucola y ron, el cuba libre. Más nunca en la vida he podido tomar eso otra vez. De la borrachera que cogí. Yo le doy una mata cuerda desde el momento. Y a mí la borrachera me dio por enganchar a mi esposo en la patilla de la bicicleta, quitarme las cuyas y dar pedales. La loma de la caridad, la gente va a saber cuál. La loma de la caridad era con Yetri atrás. Y el muchacho me va a decir, yo te llevo. Yo te llevo. Y yo, vamos, vamos, dale, porque te estás a la casa. Llegaste muerta, ¿no? Oye, después de una vomiteria, tú tienes tu móvil, porque yo era el otro día no viene. ¿Por qué no tuve? Acabamos de empezar. ¿Verdad que uno hace papelazo? Uno hace papelazo cuando empieza. No, no, porque aquí la gente se vuelve loca con cualquier cosa. Tiene un viento platanero y se llevan todo el agua, yo el papel pasturo y lo pierdo. ¿Dónde está la sal? La sal, que me queda un huevo insíquido. Por ahí hay dos. Está la rosadita y está la otra. Yo me lavo las manos 20 veces. No soporto sentirme las manos batradas de nada. René comiendo. Cuando comes, cuando le da por eso. ¿Cuál es tu hobby favorito? Acordí, creo que es tu vida. Y pasar tiempo sola. Sola. Sin marido, sin muchacho, sin... Tú sabes, uno necesita pasar tiempo solo. Si te quedaran 24 horas para hacer lo que te dé la gana, ¿qué harías? ¿24 horas para hacer lo que me dé la gana? Sí, pues fueron las últimas 24 horas de tu vida. Dormir. 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 Mijo, yo no sé de cuándo... Yo para dormir paso trabajo. Entonces vas a pasar de las 24 horas de tu vida, durmiendo para allá, va a seguir durmiendo después. Ay, mira, ese es igualito a Maldiva. Ustedes todos tienen problemas para la concentración de un tema, de verdad. No, yo tengo... Ella andale, me tico metida en Maldiva. Los ticos TDA. Yo me auto miento, los ticos TDA. Venga acá, ¿quién lleva la relación? Nosotros somos un equipo, aparte que te digo sinceramente, yo no tomo ninguna decisión grande sin contar con él y viceversa. ¿Eres tacaña? No. ¿Egoísta? No. ¿Y él? Tampoco, menos que me... Madre, ¿te gusta que te regalas en caro? Ay, viejo, no. Me da igual. Pero sea lo que sea, para mí es un guau. No, tú sabes, me importa, no me importa si es barato, no me importa si es caro, la verdad es verdad. ¿En algún momento de tu vida, de tu relación, has usado objetos sexuales? Sí. Interpreta mi mirada. ¿Has dado el beso negro? Sí. ¿Y el blanco? ¿Cuál es el blanco? ¿Qué crees de las personas homofóbicas? ¿Qué crees de la homofobia? Estamos muy jodidos de la cabeza. Sí. Estamos muy jodidos de la cabeza. Estamos en pleno siglo II. Por favor. Mencióname tres cualidades de tu esposo que amas y tres que cambiarías. Me amo y rebate. Y yo también. Imagínate tú. Todo es un desastre. Entonces eso te lo tendrían que cambiar o todo. De mi esposo, que él es una persona que a veces no habla las cosas, ¿entiendes? Y como que se va acumulando. Y entonces hay veces que, tú sabes, cuando las exterioriza, no las exterioriza de la mejor manera, pero es una persona muy receptiva. Él se da cuenta y lo sabe controlar. Pero sí me gustaría que cambiara eso. Que cambiara eso. No, ¿por qué te queda una? Y que no le gustara tanto ver el televisor y estar acostada en la cama. Y yo soy más... Más activa. Sí. Ahora, ¿qué tres cosas que amas de él que no cambiaría jamás? Que estás cómoda con eso. Como es como papá. Como es conmigo. Él es muy sobreprotector conmigo. Él, él... Y yo me encanta que me acepta como soy. Ay, qué lindo más del aire. Me voy a puse. Ya me deciste, mi amigo, que tú vas a ver este video y que esta mujer vive para ti. Ay, caballero, vamos acá. Él ya está ya dando las últimas. ¿Quién vive? Realmente ya está dando las últimas. Cuando tú me decís, ya le está dando el mejor de él. Ya está muerto de hambre. Madre, qué bella. Ay, gracias. Qué ricula. Gracias, madre, por tenerme tanto. ¿Entiendes? ¿Cómo me puedo venir con nosotros? ¿Cómo no voy a venir? Ya te digo, no nos vamos a, porque estamos, desgraciadamente, estamos lejísimos. Déjame decirte algo, lo que pasa muchas veces. Es que lo decimos, porque sabemos también el esfuerzo que uno hace a veces para sacar un día bastante al otro. ¿Entiendes? A nosotros a veces a veces dirán, ay, yo trabajo, mamá. Y cuando yo veo mi casa, sigo trabajando. Ay, mamá, qué rico. ¿Te gustó? Y cuando no estoy en una casa, estoy en otra trabajando. Y cuando no estoy inventando. Y cuando no estoy resolviendo el problema a alguien. Porque el problema, ¿tú sabes qué es lo que pasa? Que a veces, eh, mira. ¿Tú sabes lo que me pidieron un tiempo atrás? Bueno, lo que me pidieron. Y también como que, los seguidores son malos. Los seguidores son malos. El otro día yo estaba hablando, eh, que niña, literalmente me cortaron el agua. En la casa, porque yo soy súper, extremadamente despistante. Y me cortaron el agua. Y estoy haciendo yo el history time. ¿Sabes lo que me puso uno? Una copia barata. Una copia barata. Y etiquetaron a Jessy. Bueno. Y fíjate que yo le puse a la mujer. Caballero. Estas cosas son tan normales que le puede faltar a cualquiera. ¿Por qué razón ustedes tienen que asumir que uno? Aparte, te voy a decir algo. Una persona. Que yo no me sentaría para nada. Ni que yo la copiara, ni que me copiara a mí. Es Jessy. Porque eso se trata en las redes. ¿Me entiendes? Y Jessy es una persona que yo admiro mucho. Pero para que tú veas los seguidores. En los canales que se meten. Hay otras que me han dicho que quieren una cola. ¿Sabes? Que le gusta bien. Le gustaría ver una colaboración mía con Jessy. De ustedes. Que nosotros nos hemos visto como en aquel día que viene aquí. Pero es que como nos pasamos tanto tiempo sin vernos. Nos ponemos a conversar. Que obviamos esa parte de crear contenido. Porque es ya una amistad. Es más amistad. ¡Qué rico! Madre pérdida. Sí, de verdad. ¿Te gustó? ¿Quién es a favor de la hambre? No es tarde. ¿Te ves viviendo sin redes? Para mí la hambre es que son el centro de mi vida. No. Pudieras vivir sin ella. Pero qué es tan grande. A mí la hambre me gusta. Pero es un momento cortino. Yo te voy a dejar un pedacito tranquilo. Porque eso es que tú te vas a meter tu otro guasán. Ay, me alegro que le sale a un estado. Sí, está riquísimo. Que he pagado hasta ahora. Nosotros para poder desayunar. Un ejemplo. Un día normal de nosotros. Que vamos allá a Starwood. Treinta y algo de dólares. ¿En Starwood? Mínimo. ¿Y ahí en Starwood pende en eso mismo que estás comiendo? No. No. Y con menos calidad. No hablen de Starwood. Es mi lugar favorito. ¿Es tu lugar favorito? De desayuno. Starwood es guachipupa con espuma. No, porque según lo que te pide. ¿Cómo es orgánico en Starwood? No, 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 no. Qué estúpido. No, 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 no. Mira, como llevo tantos años, con ella le hemos pasado muchas cosas. Tú sabes, tenemos para escribir un libro. Yo creo que yo no me gustaría eso. ¿Te destruiría? ¿Eh? ¿Te destruiría? No creo que me destruiría porque la vida continúa y aquí nadie se muere amor por nadie. Pero sí, sería muy duro. Uno nunca puede decir nunca, uno no puede ser absoluto en la vida porque tú sabes. Pero en estos momentos te puedo confirmar que no lo, no lo, que hasta ahí, como mismo lo tengo en un pedestal, ahí mismo. Se cagó. Yo depende de con quién y por qué. Y la razón por la que me ha sido. Yo no, ese es un libro. Yo no, ese es un libro. Que así es como alguien del dinero lo perdona, pero a ver. Me uno. Yo lo ayudo a que, es más que si le falta algo, se lo meto en un solo. Que tengo que ser el centro de mesa, de verdad. ¿De verdad o no? Será, no sé. Bello. Me quedó riquísimo, porque todo el mundo repitió. Sí. Esto quedó espectacular. A mí no me encantó. Jessy, no te me pongas a hacer. Jessy, la pobre. No sé más que sirvía, también. Mentira. Mentira, si te quedó riquísimo que yo había probado. No, pero tú lo viste, tú no lo probaste. Tú puedes liberar que algo es tan rico porque lo veas con los ojos. Pero bueno, yo te veía aquí muy... Hay una pila de platos que los disfrazan y todo. No creo que tú estabas fingiendo. Claro, mi vida. ¿Cómo estoy fingiendo ahora? ¿Habas fingido un orgasmo? Ahora que te preocupes. No puedo. Los hombres no pueden fingir un orgasmo. No son como la mujer. No he hecho nada. El hombre no tiene, no puede fingir un orgasmo. No existe la manera. No existe la manera. El hombre no puede. Aparte, el hombre cuando mete rabo en el hueco, se va a venir. Fue un cuento de película. No te voy a decir, ay, mami, ya qué rico. Mentira. Él la va a echar. El hombre es muy diferente a la mujer en ese punto. ¿Y yo cómo se llama esto? ¿Tú lo has fingido? No puedo. Yo puedo, tú sabes. Yo, si es ahí que no, 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 no. Puede estar bailando. Pero cuando lo siento, lo siento. Tú le has dicho a tu marido, un ejemplo. Han estado, tú le has dicho, dale, vente tú, que yo ya no quiero. Tú sabes, como que no siento que me voy a venir ahora, papi. No, tú te has venido siempre que te acuestas con él. Perfectamente. Hay veces que me he enamorado. No, 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 no importa. Pero él no me deja tranquila hasta que yo no. También. Ay, perfecto. Te conozco. Pero así que me he dejado en eso. No. Sí. Ay, sí, sí. Sí. No, tú sabes por qué. Porque hay veces con el mismo tema de... ¿Cuánto costó tu anillo de compromiso? Como mil y pica pesos. Mil y pica dólares. ¿Oro blanco? No, hace oro dorado. ¿Coño? Pero tiene mucho diamante. Ah, sí, no lo vivo abajo. Es que tiene mucho diamante. Pero, pero, es un diamante chiquitico. Es mucho bonito. Vamos, mil y pica dólares. ¿No es sin coño o diamante? Ay, no me acuerdo. Mira, deben ser sin coño. Con un diamante. Sí, debe ser. Por el precio, ¿eh? Es baratísimo. No, no es barato. Es el primer... No, pero no es barato. Porque un anillo de mil y pico dólares no es barato. Pero te digo que... Vamos a estar aquí. No es más caro. Pero hay personas que con 500, tú sabes, con 400 se compran su anillo y todo. Pero este, este, este fue el... Cuando nosotros vinimos a Cuba, nosotros traíamos los anillos de los profesores. Y los cambiaron. Y los cambiamos aquí. Y los viejos me hicieron. Ah, y los abuerdos. De respuesta a tu partido, te han hecho un entorno. Sí, todos los viejos me hicieron. Sí, todos los viejos. Sí, todos los viejos me hicieron. Eh, pero ya estos fueron los... los cambiamos y ya. Más nunca hemos cambiado a mí. ¿Te ves? Ah, lo que te iba a decir. Espérate, lo que te iba a decir. Que hay veces por el tema de los niños y tal, sabes, a veces nos pasamos tiempo sin poder tenerlo, ¿sabes? Sí, un chiquilando. Ajá. Y entonces cuando ese primer viaje, después de tantos días, en pocas ocasiones. Pero me he quedado, alo, en tu servicio y ya fue estafado, pero la eres cobertura. Porque será que el hombre... Eso te pasa por pasarte muchos días. Sí, sí, es normal. Ya te digo, el hombre es muy diferente a la mujer con el senso. El hombre no puede fingir el orgasmo. El hombre no puede fingir que esté excitado. Eso va a ser cuando él esté excitado. La mujer no. La mujer puede decir, papi, qué rico. Acábame, porque al final es la misma tonta ahí que tú estás viendo. No sabes si eso está excitado o no. No, pero por lo menos, eso sabe. Ah, mi vida, sí, pero tú crees que un hombre, un ejemplo, que está para metértela y para venirse. ¿Tú crees que ese hombre va a estar... Espérate, no, 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 no. Ese hombre está para... Ese hombre está para metertele y ya, y tú aprovechas y le pasas la tonta por la boca. Y dices, ay, papi, qué rico. Y mentira, por eso existen tantas que se acuestan por dinero. Y yo sé que ya no están sintiendo nada. El hombre no puede hacerlo. El hombre que se acuesta por dinero. A mí entender, el hombre que se acuesta por dinero, no, 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 le enferma el dinero. Y el dinero se da para algo. ¿Tú me entiendes lo que te quiero decir? O a la persona le gusta de verdad estar con cualquiera porque de lo que le... ¿Tú me entiendes? Pero el hombre es muy... Claro, el hombre es muy difícil. El hombre es muy difícil, el hombre tiene que pagar. ¡Cucha, cucha! Escucha qué lindo. Ya van dos. Dos perros. Dos perros. No, ya van con tu desayuno el día entero del mariano. A ver, ¿qué era el otro que me iba a preguntar? No, nada, ahora se me fue de la cabeza porque tú sabes, seguimos con el otro tema. Ah, te ves, te ves en un futuro con mejor posición económica. Obvio. Obvio. Uno no se puede quedar destacado en el mismo lugar. Y yo a veces, mira, tú sabes algo que yo admiro mucho. Te ves como empresaria. Doña, en mi propio tiempo, en mi propio negocio, como dicen la gente de la ***, eso mierda. Es mujer empoderada. Tú sabes que admiro mucho cuando conozco, tú sabes, algún coterráneo, un cubano, que yo lo vea, que ha logrado... Emprendiendo. Lo mucho, 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 eso a mí, nena, una satisfacción. Y te digo sinceramente, cuando repartieron la envidia, a mí no me tocó. A mí no me tocó porque yo me alegro, te lo juro, me alegro tanto, tanto, tanto. Tengo un problema y a veces tú dirás, Rene, pero es que no sientes, no es que no sientas. No es que no sientas, es que no me interesa. No, yo me alegro, yo sí siento. Yo estoy metido en mi gana, que a veces el niño me dice, tú en vez de, qué sé yo, invertir tu dinero en, qué sé yo, en hacer un negocio o algo así. Cucha. Yo ya está bueno, ya sé, eh. Mi dinero, mi dinero yo lo invierto en mi disco, mi perfume, en lo que me hace feliz en el momento. ¿Por qué es que yo mañana realmente te lo voy a estar en el momento? No, realmente el dinero nosotros lo vamos a echar en la caja. Uno tiene que tener un balance. Todo no puede ser clavo, 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 choque, invierte, que no sé qué. Porque al final uno tiene que tener un balance. Claro. Tú tienes que tener tus ahorros, tú tienes que tener tus inversiones, tú tienes que tener tu dinero para tu tiempo de ocio, porque de eso se trata la vida, ¿no sabes? Todo no puede ser. Pero sí, me veo. Y a ti también. Te lo vamos a ver. Yo sí. Tú sabes por qué yo quiero hablar. Yo me veo muy... A mí me da tristeza, te lo juro, cuando yo converso con personas que llevan 20, 30 años, en este país, y tú lo ves haciendo Uber, y no han sido capaces, tú sabes, de por lo menos tener sus timbirichis para tener lo de ellos. A ver, es el mejor país del mundo, aquí lo que tú te propongas lo puedes hacer, pero nada, hay personas, tú sabes, que se resignan. Simplemente no, no van a ser. Se adaptan. Se adaptan a eso, se adaptan a un salario, se adaptan a trabajar para alguien. Pero bueno, yo trabajo para alguien. Para todo tiene que existir, pero todo tiene que existir. Pero tengo libertad, ¿sabes? Tengo una libertad que... No, cada cual hace con su tiempo, con su vida y con su dinero lo que le haga feliz, ¿ves? Pero yo te digo, yo, en mi persona, cuando yo veo a alguien, y más cuando son cubanos, pues, que los veo echando al arte, entendiendo, que así, creando contenido. Tú trabajarás para alguien, pero ustedes son un equipo. Si no, es lo que le digo a decir, yo... Y yo veo que los videos cada día salen con más calidad, que si los sponsors, que si esto, tú sabes, porque... No es que yo esté constantemente metida en la fuera, o la gente que yo aprecio, y trato de apoyarlo. Y yo le digo, renesran y mandamelo. Porque cuando renes me manda, o cualquier cosa, olvídate que yo lo veo completo. Yo cuando se me logra algo, que yo sé que en muchas partes tengo yo también que ver con lo que lo veo, un ejemplo, yo a mí me llamo feliz por eso. Y la que se me olvida que yo toca hacer algo por mí. A mí no me enseñaron eso. A mí no se me lo conozco. No lo siento. Tú me entiendes lo que te digo, no lo siento. No lo siento ni con quien no tiene nada que ver en mi vida. Cuando yo he tenido situaciones con personas, bueno, las personas lo han tenido conmigo, literal. Y en momentos que me pasan, yo digo, que Dios le dé más. Tanto. Te lo juro tanto que no pueda verme. Que le dé tanto. Tú sabes que esté en un nivel tan de eso, que no se acuerde ni de mí. Que es lo que yo necesito. Te lo juro. Sí, porque les deseo lo mejor. Nosotros somos arriba de uno o menos. Por eso te digo, les deseo lo mejor. Al que me quiera, al que no me quiera, al que está al lado mío, que me envidia, que no. Les deseo lo mejor. A todo el mundo. Bueno, pues gracias por haber estado. De más. Muy emocionado de este capítulo nuevo. Yo sé que les va a encantar a las personas. Diviértete con más de mi corazón. Te voy a dejar aquí abajo las redes sociales de ella. Voy tú y repito. Para que vayas automáticamente a seguirla. Porque lo merece. Tiene un contenido muy, muy, muy dinámico. Y también recordarte que es vendedora número uno de TikTok. Y de momento es Roberto, y de momento es Madre, y después brinca de nuevo, y es la sobrina loca del campo de Madre. Y así ella, ella, esto hace lo que no hago personajes. Bueno, pero tienes que poner tu arraba, y así síganla para que ustedes vean que se van a divertir. Combinar tu, es decir, el negocio con tu contenido. Pues nada, mis amores, cuenten todo y no digan nada. Pero si me lo vas a contar, porque chismosa eres, al menos que sea cierto. Recuerda siempre verme donde hay un rayito de luz. Porque en la oscuridad no ando yo. Así que, bye bye y hasta el próximo domingo. Black sugar, gracias por ti, por ti, Black sugar. Black sugar, gracias por ti, Black sugar.